Pero nada más con el periódico hoy que sucede, porque con los otros periódicos está actualizado, yo no me explico eso, y ese es uno de los periódicos. Bueno, el caso es que Claudia Costa, tremendo periodista, narra ahí toda la bellaquería y diablura, que en términos, y yo lo he dicho, tengo siglos, lo que ha hecho el PLD, aquí no se había visto nunca en ningún gobierno, ni cuando Buenaventura Báez, que se robaron los cubiertos del palacio, ven, los cubiertos del palacio se robaron de tan ladrones que eran, ni cuando eso, esos robos de Buenaventura Báez, de Pedro Santana, de Ulises Herolilis, aquí lo que hizo el PLD no tiene comparación, señores, en materia de robo, no tiene comparación, es toda la diablura a vidas y por haber. Una cosa increíble, buena noche, buena. Bueno, ese se fue, entonces, déjenme decirle algo, déjenme decirle algo, algo que este país y este pueblo tiene que superar. Desde que una persona, acusado, por ejemplo, de corrupción, cae preso, los ciertos comunicadores que tienen relación, yo no digo que se beneficien, no necesariamente tiene que ser que se beneficie el personal, pero, respecto a este general que cayó preso, he visto varios comunicadores, no que es un hombre decente, no que es un hombre que es amable, señores, no se está discutiendo que él es decente o indecente, lo que se está discutiendo es la mafia y el entramado de corrupción, porque de una vez comienza, no que ese fue un hombre decente, pero usted no ve esa indulgencia con el que se roba un celular o con el que se roba un racimo de plátano o una ullama para comer, usted no lo ve, ah no, este tipo de ladrones que se roban miles y miles de millones y que con esos robos mantienen este país en una situación de calamidad, en una situación de que realmente los servicios de salud no satisfacen a la población, los empleos no aparecen, la educación ya ustedes ven en qué nivel se encuentra, entonces, es por esa gente que se roba todo ese dinero, y por qué, desde que lo apresan, de una vez comienzan ciertos comunicadores, no que yo en tal tiempo le di la mano y ese señor es decente, no es eso lo que se está discutiendo, si eran decentes o no, el hecho de que sea decente no le quita su condición de ladrón, de ladrón de los dineros públicos, que eso tiene que ser sagrado, eso tiene que ser sagrado, porque ese es el dinero de todos los dominicanos, todos los dominicanos somos dueños de ese dinero que estos sanqueadores se roban, para después todos se venían con esto, no que ese señor era un tipo muy decente, puede ser decente, puede ser decente, pero la diablura que hizo, no lo presenta como decente, no, entonces yo creo que, en ese sentido, aquí tiene que haber una cruzada, de una vez por todo, contra todos estos corruptos, y los que están gobernando, que sepan, que sepan, los que están gobernando, que sepan, que hoy es con esto, pero mañana, no se va a tener contemplación, con esto que salgan, y que después, que robaron, y que, y que tienen una fortuna, y que no la pueden justificar, no, no, es que aquí no puede haber, mire, y lo de Leonel Fernández, también, porque resulta, que eso era lo que yo quería, leerles de Claudio Acosta, Claudio Acosta dice, que Leonel, muchos generales, que fueron generales, en el gobierno de Leonel, Leonel lo protegió, y habla de varios generales, con nombres, que estuvieron envueltos, en escándalos de corrupción, y todos esos políticos, Leonelistas, que hay muchos, que hoy, exhiben su fortuna, por ahí, aquí se le está persiguiendo, y yo estoy de acuerdo, que los ladrones, del gobierno de Danilo, se persigan, pero también hay que perseguir, los Leonelistas, hay que perseguir, los reformistas, hay que perseguir, los que salgan, de este gobierno, oigan, aquí no puede haber, contemplación, con ningún político ladrón, sea del partido que sea, del gobierno que sea, porque es un dinero, de nosotros, que nos roban, un dinero de nosotros, y así como en esos países, de Sudamérica, Centroamérica, para decir lo que nos quedan cerca, porque en Asia, en África, también hay cruzadas, contra la corrupción, allá lo fusilan, si se topan con el loco, de Duterte, ese lo fusila, en China lo fusilan, y los mismos acusados, tienen que comprar la bala, la bala que le van a dar el tiro, por ladrón, en los familiares, tienen que comprar la bala, entonces, yo no veo, porque aquí hay que, aquí hay que aplicarle, todo el peso, a la ley, todos los malditos ladrones, bienvenido a todos, Gracias.